A esta altura del año siempre decíamos primer superclásico de verano, el primero del año. Bueno, se viene el primer superclásico del año, pero en realidad... Sí, pero era 17, 20, en Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza. Ya lo tenemos. Ni valía por los puntos, Gaby, nada que ver. Nada, nada. Nada, nada, nada. Un torneo que, en este caso puntual, jugando entre fiestas, se parece a los europeos. Solo en eso. Sí, sí, sí. Si bien es un poco devaluado por el tema de la Libertadores, y digo un poco devaluado, después de revisar la lista de 23 futbolistas que Gallardo puso allí en la mesa para concentrar el mismo primero, al mediodía, todos... Nada de festejos ni de excesos, chicos. Nada, Puerto Madero, ahí adentro, esperando el partido. Vamos a ver cuál y cómo va a ser la práctica livianita después de la mesa de Año Nuevo. Pero después de ver eso, me di cuenta que hay un mix de titulares y suplentes, ¿no? Los tres arqueros. Sí, o sea, no nos importa tanto el torneo local, pero tampoco vamos a perder un superclásico. No quiere perder nada. Claro. Que además es la característica del muñeco, ¿no? No deja de ser un superclásico. No, 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 no. Eso, por un lado, no se va a ver un equipo titular firme como el de River, de memoria, como habitualmente lo observamos, ¿no? Y por el lado de Boca, más allá del pedido de Carlos Tevez, Rousseau sabe dos cosas. Una, Gaby, tiene 36 años. Sí. ¿Será su último superclásico? Pueden ser dos y se juega en el Maracaná. Veremos si después se extiende su carrera. Ahora, creemos que puede ser este el último. Le va a dar lugar a su pedido, pero con 36 años tiene que medir también. Que hace 14 días va a cumplir el dos, que no jugará. Un poco de movimiento tiene que tener. Probablemente vaya al banco y entre en el segundo tiempo. Eso es lo que pretende Rousseau. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y arrancaría con Mauro Zarate y Guanchope Ávila, que están bastante afiladísimos. Y decir que esos dos futbolistas son suplentes también es una falta de respeto. Es difícil. Tal vez Boca sea el equipo que tiene suplentes que podrían ser titulares en cualquier equipo, inclusive en Boca. Sí. Tal vez el mejor plantel de Argentina. Sí, es más largo que el de River. Sí, estoy de acuerdo. Es más largo. Digo, de más nombres, ¿no? Más recambio. Sí, sí, hay algunos juveniles, pero inclusive es distinto. No es el mismo juvenil. Ceballos, por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? Por tratar, aunque no tenga las condiciones en Boca Juniors, que Álvarez. Que Álvarez, con dos partidos, jugó la final del Bernabéu. No es lo mismo, tampoco la decisión política de Gallardo, de mandarlos a la cancha, aunque no tengan experiencia. Yo creo que Néstor va a utilizar ese estilo que tiene el muñeco y Rousseau es un poquito más conservador. Pero hasta el primero y saber cómo van a opinar los preparadores físicos con respecto a cómo... A cómo vuelven después de la fiesta. A cómo vuelven con el profesionalismo que ya conocemos últimamente de estos equipos, porque son equipos grandes, que tienen un nivel internacional importante. Pero yo creo que igual, Gaby, no le demos vuelta, todo está puesto la mirada en Palmeiras Ciencias. Claro que sí. ¿Horario del sábado? A las 21 y 30. Perfecto. Perfecto. ¿Vas a ir a verlo? De superclásico. Por televisión. Pero claro que lo voy a ver. Perfecto. Desde 21 y 30 arranca el partido. Creo que desde antes voy a estar sentada viéndolo. ¿Rapalini te gusta? Me gusta Rappalini. ¿Sí? ¿Buen árbitro? Sí. No es de los que más me gustan del fútbol argentino. No va a ser el del próximo mundial. Por edad puede ser, ¿eh? Por edad y algún... Por edad puede ser. Gracias, Pablo. No, por favor. Así sea.